Hola mis chismositos, ¿cómo están? Si a ustedes bienvenidos a un nuevo video Drama de chisme de lobe, oigan, a estúpida me asustaste Me asustaste cuando vi tu Instagram medio hackeado, aunque yo dije Esto me huele a plan con maña, porque conozco a mi Tech Doctor y todo esto Pero bueno, Mr. Doctor ha estado en controversia estos últimos días Porque los doctores ya no curan, los doctores facturan Sobre que lo estuvieron cancelando las feministas, sí, una feminista Y sobre todo una página que se llama Las Montoyas Fact Med Así se llama esta página que lo estuvo exponiendo y cancelando a Mr. Doctor Fíjense que, bueno, vamos a entrar en contexto, ustedes saben, poquito a poquito desmenuzando el chisme Mr. Doctor siempre está dando seminarios, es el médico más influyente en redes sociales Que ni que ese título no se lo quita nadie Y él estuvo dando una ponencia el lunes 6 de noviembre en el auditorio Raúl Pornier Que justamente, creo que era para una universidad, ¿no? Y todo bien, todo bonito, todo hermoso, él fue a la ponencia, esta ponencia fue un éxito Pero al siguiente día vino una página de que es la que les anuncié Estuvo haciendo una serie de historias, pero este en particular dice Les queremos recordar que en el auditorio Raúl Pornier se encarga de abrazar y arropar agresores Este pseudo doctor ha sido agresor de infinidad de enfermeras, de infinidad de alumnas Si piensan que nos vamos a quedar calladas, hoy están equivocados Aparte, en su perfil de Instagram dejaron piñada o en highlight La cantidad de historias que le estuvieron dedicando Este justamente a Mr. Doctor, voy a hacerme de ladito Para que vayan apareciendo absolutamente todas, todas estas historias Y oigan, estaba fácil y todo es Vamos a ponerle pausa aquí Ustedes saben, el año pasado Mr. Doctor también tuvo que ir a dar una conferencia En una universidad y lo pusieron en un tendedero Acusándolo de misógino Y justamente en este tendedero fue Mr. Doctor Quitó la foto de él Y después hizo un video donde incluso dijo que pues iba a demandar ¿Qué pasó con las demandas Mr. Doctor? Cuéntale, chisme completo E indicó que pues él no es misógino O sea, no hay ninguna denuncia Él no ha hecho nada O sea, él se defendió con ese video Recordemos que ese tema se volvió a hablar Cuando fue este, todo este relajo con Dallas Que él le sacó que Mr. Doctor había filtrado unas fotos íntimas Que es algo que nunca pasó No fue, él sí cometió el error de compartir un meme Una cuadrícula Pero ahí no había fotos de absolutamente nadie Inclusive mucha gente dice que la señora no es ni enfermera Ella misma había puesto sus fotos en público Etcétera, 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 etcétera Ya Mr. Doctor ha aclarado este tema No una, ya varias veces con esta Entonces Siguen Siguen sacándole el tema a reducir Y él se va a defender Porque él no es de los que se queda callado A diferencia de mí Que yo soy como que más calmada para defenderme Él no Él se va, le da con las macetas Y bueno, está bien Cada quien tiene su forma de defenderse Yo no estoy de acuerdo En salir a defender Llamando vieja ridícula a la gente Y todo esto Yo no Pero esta soy yo Y yo no juzgo a la persona en conformidad Como yo actúe, actúo o actuaría No Él tiene su manera Y está en todo, en todo Su derecho De justamente defenderse como él quiere Sobre todo porque Es un tema delicado O sea, no te están acusando De cualquier cosa Te están acusando De no solamente ser misógino Sino de que eres un agresor O sea, estamos hablando De acusaciones realmente fuertes No es que simplemente Lo están llamando monstruo Como lo hacen a veces conmigo No, o sea Son acusaciones muy pesadas Muy fuertes Y la verdad pues No tienes por qué Este Aguantar ese tipo de acusaciones Que pueden dañar De una forma No solamente tu imagen Sino hasta tu carrera Viene esta página Y hace un comunicado Que es bastante extenso Que dice Ante los recientes acontecimientos Del día de ayer Bueno, que fue el día De la ponencia de Mr. Doctor Pues dan a conocer Que su postura Y se mantendrá igual Que ellas quieren Espacios libres de agresores Libres discurso de odio Etcétera, etcétera Pues se sabe anteriormente Que este invitado mencionado Ya tiene denuncias No tiene ninguna No, que no es lo mismo De una denuncia Debe ser En tiempo y forma O sea, en la ley ¿No? Dice Por parte de alumnas Y enfermeras Mismas que se dieron a conocer En un tendedero De la UAP En octubre pues Del año pasado No tenemos nada más que decir Pues su contenido Es la prueba suficiente Para confirmar Que no tiene otro lenguaje Más que dirigirse Dirigirse a la mujer Más que Que él es un misógino No teníamos intenciones Hacer protesta Dentro del auditorio No íbamos a servirles Para noticias amarillistas En donde una vez más Quedaríamos como agresivas Tenemos Presente Que la respuesta De la facultad Y se mantendrá igual Hasta que accedan A dialogar A darnos Lo que nos pertenece Que son espacios seguros Dice Ahí explica Pues este Que estuvo en la ponencia Y que pasó En el año pasado Dice Queremos dejar claro Que los tendederos De denuncias Tienen como única finalidad Brindieron espacio seguro Para las mujeres Esto con causa De que aún Con el conocimiento De los protocolos Ante la violencia De género lunar Y otras universidades Estos mismos Carecen de justicia Restaurativa Debido a que los procesos Son demasiado largos Y desgastantes Etcétera Etcétera Oigan Voy a hacer aquí una pausa Yo respeto mucho Los tendederos Y sé que han hecho Un gran trabajo Pero el problema Con los tendederos Que yo le veo Es que hay personas Que pueden poner Alguien ahí Simplemente Por venganza O sea Ya se ha visto casos De que han puesto Hombres que Pues Por gusto ahí Ha habido hombres Que están quitados Se han salido del chat Porque no ha aguantado Lo que se viene Después de un Una funa De esto De un señalamiento Como agresor Entonces no sé Cómo sentirme O sea Respeto el valor De los tendederos Pero a la vez Puede ser utilizado Para vengarse De alguien Que no te ha hecho Nada Simplemente que estás Molesto Porque te dejó Porque no te hizo caso O lo que sea Entonces No sé cómo sentirme Porque es una Una denuncia Anónima No sé Pero bueno Ustedes me pueden Explicar acá abajo Bueno ahí dice Que ellas No pretenden Reemplazar Los tendederos No pretenden Reemplazar Los procesos Legales Ustedes vayan Poniéndole pausa Para leer Si desean Dice que después De difundir Estas denuncias Lo que hizo El doctor Subió su cuenta En Instagram Múltiples historias Con afán De provocación Y generación De polémicas Insultándolas Directamente Con lenguaje Que evidencia El machismo Y forma patriarcal De pensar Las llamó Viejas ridículas Y burras Etcétera Etcétera Dice Durante la hora Colectiva En todas Y cada una De las veces Nos han tenido Que frente A las interacciones De FACME Etcétera Etcétera Dice Y bueno Ahí le va Poniendo pausas Dice A Mr. Doctor Lo único Que tenemos Que decirle Es que Sea donde sea El lugar Donde pise La memoria Siempre estará presente Porque la medicina Será feminista O no será Porque ahora Que estamos juntas Ahora si nos ven Abajo El patriarcado Se va a caer Se va a caer Arriba el feminismo Que va a vencer Que va a vencer Y de que son estos Este comentario O mensajes Que Mr. Doctor La llamó Vieja ridícula Bueno cuando Mr. Doctor Vio que Le estaban haciendo Estas historias Le mandó un mensaje Dice Y ya Esto es todo Se ríe Y les llama patética Como lo dije Ese día Que no tuvieron Los ovarios De enfrentarme Yo no tengo jefe Ni le pertenezco A instituciones Pero ustedes sí Y muy pronto La gente sabrá Y conocerá Sus caras Gracias por darme Contenido No esto no se acaba Esto apenas empieza Y pone el meme De nuestra New York Marco Dice te topaste Con el mure de Berlín Dice nos vemos El domingo A las 8 de la noche Con nosotros Con rostros Nombres y apellidos Porque a diferencia Suya Yo sí le doy Nombre a quien Me violenta Dice Saludos O ustedes creían Que de las mil Personas que estuvieron Apoyándome en el auditorio Ninguno Iba a decirme Quienes eran Ustedes Este comunicado Que ellas lograron Que se dé Creo que hay dos Comunicados en sí Pero bueno Vale Este dice American etc Rechaza las acciones Ejercidas por el ponente De nuestra última Conferencia Que a través de las redes Sociales manifestó Mensajes de violencia Hacia un grupo de estudiantes De la facultad de medicina Dichas acciones Son ajenas Y no reflejan Nuestros principios Y actividades académicas No reflejan La imagen Y objetivos De este capítulo Bueno Ellos pasan A ofrecerles disculpas A las mujeres De la facultad de medicina Y se compromete Que en un futuro Invitar a personas Acordes A los valores Del capítulo Todo a favor De la educación Y medicina Continua Hubo Hubo otro comunicado Que es Hecho por la facultad De medicina Y que prácticamente Pues dice lo mismo Ustedes ponganle pausa Para leer Mucho que decir Al respecto Y bueno Viene Mr. Doctor Y este fin Desde el día Sábado creo Eran como que Si sus redes Desde el sábado De la noche Que como que Sus redes Estaban siendo Como hackeadas Le voy a poner Algunas de las historias Que va apareciendo Aquí Y allá No Y todo el mundo Dicen No es que Le hackearon La cuenta Mr. Doctor Es que le hackearon Y que no sé Que esta misma cuenta Después estoy diciendo Que no Que ellas Porque le estaban Acusando a la cuenta Feminista Que ellas No habían tenido Nada que ver Y que ya le habían Dicho que Mr. Doctor Hacía esto Cuando venía Un video polémico Porque él La sabía hacer Bueno Viene Mr. Doctor Y sube El video Ayer Yo estuve En parte Del estreno Y hubo Algo Que me llamó Mucho la atención De este video Y que pasa Casi al final Tipo de acciones Cuestiónense Insisto Cuestiónense Y pues vayan a saludar A las Montoya Que les encanta Yo a Mami Montoya Siempre le voy a rezar Porque aparte Se ofendía así ¿Cómo es posible Que le ha hecho esto A Mami Montoya? Y seguramente Estas son de las que se burlan De la Virgen de Guadalupe Y es ¿Cómo es posible Que se burlen De la Está cayendo en lo mismo Estupidez Pero bueno Me está hablando La Carolina ¿Sí bueno? ¿Sí? ¿La doctora Carolina? Sí, dígame Hola, ¿cómo está? Fíjese, tengo una consulta Me dijeron que usted Es médica en rehabilitación Así es Oiga, ¿qué cree? Me gustaría preguntarle ¿Por qué usted dice Que yo soy misógino Y que soy un asco de persona? Porque veo que usted En redes sociales Me ataca bastante Pone mi nombre Octavia Arroyo Y me gustaría saber ¿Por qué? ¿Por qué lo dice? Encontré este contacto Entonces me gusta Porque yo no te conozco Carolina ¿Eres en serio Si me estás mandando O me estás llamando Sí, porque tú ¿Es en serio Que tú opinas sobre mí? No, estoy muy mal No, no estoy muy mal Tú estás muy mal Porque te dedicas A mandarme Uy, se fue Pues así acabamos Así acabamos Con esto, amigos Para que Para que lo vean Entonces Pues bueno O sea, eres muy valiente Para señalar A alguien de agresor Y esta señora No es la primera vez Que molesta Mr. Doctor Con este en el año pasado También fue dándole duro Y tupido Eres muy valiente Para decirle agresor Para ponerle un tendedero Para ir a reventar Twitter De la manera más grande Pero cuando esta persona Te llama En un teléfono Que has puesto público En tus redes sociales En el que la averiguó Te llama Para decir Dime ¿Por qué tú me llamas Agresor? Vas y cuelgas Que alguien me explique Si estás con la convicción De las acusaciones Que estás echando Pues díselo también A esa persona De frente Es que Por redes sociales Todos Y me incluyo Somos muy valientes Tras un teclado Todos somos muy valientes Pero de frente El punto es Y que yo no estoy Al cien por ciento De acuerdo En cómo a veces Se maneja Mr. Doctor Porque de verdad Que a veces Si siento Mr. Doctor Trabaja en tu inteligencia Emocional Pero es que está En su derecho También de defenderse De la manera Como él le salga De ahí O sea de ahí Porque están dándole Una acusación Bastante fuerte El video de Mr. Doctor Es largo Déjenme ver Cuántos minutos dura Porque yo lo estuve Viendo en estreno Y es que yo siempre Llego tarde A todas partes El video dura Alrededor de 2 horas 19 minutos Él pues Explica todo Lo que yo le estoy Explicando Aparte Él se va A A Twitter Y se mete A los perfiles De todas las personas Que estuvieron dejando Los mensajes Y que Ay Estaban mencionándolo A Dalas Ahí en los mensajes Mira Dalas Mira Por favor En fin Mire Yo Yo Simpatizo mucho Con el feminismo Pero no me gusta El feminismo radical ¿No? Otra cosa es que Es tan fácil Lanzar acusaciones Porque Esto fue como Estas acusaciones Van como una bola De nieve Primero que es misógino Después Que es agresor De enfermeras Después hasta Que las agredió O sea Fueron Elevando las acusaciones Y no se vale De una No se vale Jugar con la reputación De una persona Por dimes y diretes ¿No? Entonces No sé Apoyo Mr. Doctor En este punto No estoy al 100% De acuerdo Como a veces Se defiende Pero tiene Es que están jugando Con su reputación Y no se vale O sea En fin Y ya por último No divirtuemos Las verdaderas luchas Ya vimos a un Amberger Burlándose Y blindándose Del movimiento Me Too Hemos visto Muchas acusaciones Hechas del adonanimato Que han destruido Personas inocentes No divirtuemos Un movimiento noble Con acusaciones Sin fundamento Porque lo que estamos Haciendo es Quitarle la voz A las verdaderas Víctimas Opiniones Como siempre Con respeto A que bajito Por lo pronto Hasta aquí el video Si les gustó Dedito hacia arriba Pero sobre todo Compártelo en tus redes Sociales favoritas De esta forma Yo me doy a conocer Y esta comunidad De mis consentidos Y chismositos Sigue creciendo Ya que estamos hablando De redes sociales No, 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 no No te vayas a olvidar Ir a seguirme A todas mis redes sociales Donde me vas a encontrar Con el mismo nombre Del canal Pues Marija Comán No te vayas a olvidar Suscribirte Activar la campanita De notificaciones Y no olvidarte Que no hay mejor forma De escuchar el drama Y la información Si no es en nuestro idioma Va mis chismositos Y mis consentidos